Día 3 de la metamorfosis de las mariposas, aquí tenemos a la pequeña abejita y dragoncito Han hecho mucho popó como pueden ver, miren abejita como se mueve por en medio de las hojas Parece que pronto empezarán a hacer una cristalidad, y observen, comen muchas, muchas hojas Es por eso que hay tanto popó, abejita es muy inteligente y quiere escapar Así que sigo esperando su metamorfosis